Hoy en Jujuy está pasando una situación muy distinta a la nuestra. Están requiriendo profesionales de todo el país. Por suerte Misiones está bien, está controlado todo lo que es el tema de la emergencia sanitaria de este momento. Decía al colega que están con muchas guardias, casi sin relevo, sin descansos. Entonces, al tomar la decisión de irme a prestar, sobre todo como un acto de solidaridad, brindar nuestra ayuda, nuestro conocimiento. Es aportar un poco, en realidad, mucha experiencia en lo que es mi ámbito laboral, como es la medicina. Y bueno, todo eso también se produce porque tenemos una provincia que actuó rápido. Tenemos, no es cierto, un hospital, escuela de mucha complejidad, creo que es uno de los mejores de todas las provincias. Yo diría como un lujo, digamos, que médicos de aquí pueden ir a otras provincias. ¿Por qué? Porque la política de salud que actualmente se desempeña, bueno, está dando resultados. Teniendo una provincia en este momento con una situación epidemiológica estable, permita a nosotros poder colaborar con la provincia de Jujuy y poder mandar a estos profesionales que son especialistas en terapia intensiva y que van a ser muy útiles allá. Vamos para allá, vamos tranquilos, nos sentimos protegidos y ahora a tratar de brindar nuestra ayuda a nuestros hermanos de Jujuy.